Venga, ¿quién se queda? ¡Que se cruce alguien! ¡Eh! ¡Eh, un momento! ¡Eh, vamos a parar! ¡Vamos a utilizar medio campo entero! ¡Venga, medio campo entero! ¡Que se pueda correr, venga! ¡Que se cruce gente! ¡Te has salido, te quedas! ¡Tú a por ella, Gema! ¡Eh! ¡A él! ¡Venga, Lidlade! ¡Venga, Lidlade! ¡Vosotros dos al centro, Torralbo, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Seguid, seguid! ¡Vamos! ¡Qué sé! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Ya está!